Bienvenidos nuevamente al Hábitat Millenial de Viva. Acá estamos con muchas novedades y ya en un segundo espacio que está en el segundo nivel de nuestro stand para contarles un poco de qué se trata. Contame cómo está Viva este tercer día de Feria. Muy bien, la verdad que la cantidad de gente me ha sorprendido. El primer día superó todas las expectativas, segundo y ahora tercero. Hay muchas familias que se han dado cita aprovechando que es domingo, así que nosotros ya estamos organizados desde las 6 de la tarde con el stand para que la gente pueda ir ingresando y disfrutando de las atracciones. La verdad que todo dentro del stand porque tenemos el Robo Clipper, el arquero imbatible que ya han podido ver en imágenes. Ahora estamos también en esta zona que es una de las preferidas, que es la zona 360 grados del Oculus, que es el ente de realidad virtual que como podrás ver en imágenes atrás mío, la gente de verdad vive esta experiencia virtual con emociones reales. Enhorabuena.